Como lo venimos diciendo, genera esto una gran motivación en todo nuestro equipo de trabajo, en sus compañeras especialmente. Creo que abre una puerta a las posibilidades que tenemos desde la misma universidad de trascender a otros niveles con nuestro deporte, especialmente con el hockey. Y bueno, desde lo institucional y el cuerpo técnico y todo el equipo, también es un honor y un orgullo que Vicky nos haya representado de gran manera a nivel internacional. Nada más y nada menos que con la camiseta de la selección argentina, un juego olímpico, podio, medalla de oro. Así que realmente estamos disfrutando este momento y realmente felicitarla a ella por un largo camino que ha coronado de la mejor manera. ¿Desde qué edad la conoces a Victoria y cuándo te diste cuenta que tenía ese plus como para llegar a semejante nivel? Siempre, siempre. Desde que llegó a la universidad, cuando tenía cinco años, se vio que tenía muchas condiciones y muchas capacidades para desarrollarse en el deporte. Siempre tuvo la dualidad entre la gimnasia artística y el hockey hasta que le tocó decidir porque se complicaba cuando buscaba rendimiento, las dos cosas no se podían hacer y fue un momento muy difícil. Y bueno, con la ayuda de su familia, sus entrenadores, los del hockey y los de la gimnasia, tomó la decisión por el hockey y bueno, y hoy estamos valorando que ha sido una buena decisión y realmente siempre ha demostrado que tiene un gran talento, creo que está lejos todavía de su techo, tiene mucho para mejorar y ojalá sepamos desde la universidad y desde los seleccionados canalizar esas condiciones. ¡Gracias!